¡Suscríbete! ¡Es un brojón! Ya, ha salido, hombre out. Uno, один, uno, uno. Ya, que te maybe! No sé, ya, ha salido a jugar, eso planea. Veo! Ja, ha salido, hombre out. Vamos a salido, hombre out. Atraque dos Ya, ya, ya Ya, arriba Nárgate Atraque dos Enganché Atraque dos Ya, ya, arriba Ya, mi asco Vamos a divertirnos Sorpresa Va, uno, dos, tres Va, uno, dos, tres Esto no ha terminado Atraque dos Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Atraque dos Ya Nárgate Són Ya, ya Ya, ya Ya, ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No trabaja! ¡Ya! ¡Propiesa! ¡Ya! 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 ¡No olvides tu protección! ¡Ahí te vas! ¡Ya! ¡No olvides! ¡Ya! ¡Ya! ¡Apachudo! ¡No olvides! ¡No olvides! ¡No olvides! ¡Ya! ¡No olvides! ¡Ya! ¡No olvides! ¡Ya! 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 ¡No olvides! ¡Hombre, ¡hombre! 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 Gracias. 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 Gracias.